Ayer me retiré más o menos 17.30 aproximadamente a llevar unos trámites. Regresé 18.30 y me encuentro con la casa que le habían violentado en el puerto de entrada. Aparentemente ha sido un chico muy menudito porque pasó en una reja. Si ustedes filman de afuera está todo el boc window enrejado y han pasado realmente ahí muy chiquito. Y bueno, encontré totalmente la casa desordenada. Me llevaron una notebook, una tablet, algo de dinero. Y un televisor también que estaba embalado y salieron por la puerta de arriba donde hay una habitación que da una terraza y ahí se han ido por los techos. ¿Había alguna persona en la casa en ese momento? Sí, estaba en una de las habitaciones que no sé si han entrado y lo vieron y ahí se deben haber asustado. O no entraron que estaba con la puerta cerrada. Mi hijo menor que tiene 18 años estaba totalmente dormido y no sintió absolutamente nada. Y bueno, después comentarios de los vecinos de una persona que pasó, que es amiga nuestra, vio a alguien sentado más o menos 18.10 y yo llegué 18.45. Así que en el lapso de media hora pasó el tema y bueno, era un chico que estaba sentado en el paredón muy menudito, que es el único que puede pasar por la reja que tiene el boc window porque en lugares son 30 centímetros por 20 cada cuadrículo de la reja. Gracias. Indudablemente es muy chiquitito. ¿Llevaron mucho dinero o no tenían mucho dinero? Sí, yo había puesto una suma, una recaudación, la había puesto en mi mesita de luz y alrededor de 5.000 pesos. Esto en algún momento tendrá que terminar, todo esto, que vivamos sin tantos robos, estamos presos en nuestros domicilios. Por más que uno tenga todo lo que tenga, siempre la inseguridad está continuamente y bueno, nos tocó a nosotros. Decíamos, por el barrio que estamos viviendo tan tranquilos que no pasaba nada, no pasaba nada, desgraciadamente ayer nos pasó. Lo que más tranquilidad nos da, más allá de todo lo que se hayan llevado, no interesa, lo material no interesa. Es que mi hijo está bien, estamos bien los tres, porque cualquier cosa podría haber pasado. Si él se despertaba o, no sé, entraban a la habitación y lo sorprendían, cualquier cosa podría haber pasado. Uno no sabe cómo reacciona en estos casos.